Catman no es tan complicado, no es un Robot Master tan complicado, así que, en teoría, me mató. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para una nueva y robótica aventura aquí en el canal. Hoy vamos a estar jugando el primer Mega Man, el juego que inició la saga del Bombardero Azul hace ya muchos años en la NES. La vamos a pasar muy bien con este joyón, un juego complicado también, eh. El primer Mega Man no es nada fácil, vamos a ver qué tal nos va. Yo siempre arranco con Catman, así que vamos a seguir la tradición, vamos a seguir la tradición pepáurica y vamos a arrancar con el Cabeza de Tijeras. Claro que sí, uno de los Robot Masters más icónicos de la saga también, eh. El Cabeza de Tijeras, el poderoso Catman. Su nivel no es tan complicado, así que no debería de traernos tantos problemas, pero uno nunca sabe, eh. Uno nunca sabe con este joyón llamado Mega Man 1. Y mi idea es jugarme todos los Mega Manes, a todos los Mega Manes de la saga clásica por aquí, desde el 1 hasta el 11. Si ustedes quieren que eso ocurra, si quieren que los pasemos poquito a poco, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgarcitos arriba, que el siguiente sería el glorioso Mega Man 2, ah. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tanta acogida tiene nuestro queridísimo Bombardero Azul. Por ahora esta parte me está complicando más de lo que debería, eh. Más de lo que debería, les digo, pero ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Vamos con calma, vamos a ver si alguno nos suelta alguna recuperación de vida. Sería, sería agradable para este Mega Man, ah. Me están haciendo porquería, es que yo soy loco, es que yo soy loquísimo. Vamos, un poco de vida, hermano. No te mueras todavía, Mega Man, aguanta. Un poquitito de vida. Yo sé que tú lo vas a lograr, Mega Man. Ya esos ojitos... Son todo un tema, los ojitos, ¿ah? Todo un tema, todo un tema, ahí ya está. Y esas orbes que dejan todos los enemigos, si no las reconocen es porque este es el único juego de toda la saga en el que hay escorra. Acá puedes ganar puntos. Por algún motivo pensaron que sería una buena idea ponerle puntos al juego. A partir del Mega Man 2 ya lo sacaron. Lo malo es que en este juego casi todos los enemigos lo único que te dejan son puntos, ¿ah? En lugar de dejarte un poco de vida, un poco de recuperación para el Mega Man Sil, nada de eso. Puntos, puntos y más puntos para el bombardero. Tranquilo, bombardero. Otra cosa es que el juego se lentea bastante cuando hay muchos enemigos en pantalla. Otro problema que tiene este juegal. Vamos con calma. Estoy tratando de aguantar con estos últimos dos pistitos de vida que me quedan, ¿eh? Y creo que hasta ahora vamos bastante bien. Qué bonito, por fin. Me dejaron un poco de vida y aire ahora. Dos pepitas, no importa. Todo suma, Mega Man, todo suma. No las desprecies, hermano. A ver, a ver, más estos ojaldis de locura. Vamos a matar a este, a ver. Ajá, subimos por acá, claro que sí. Matamos a otro, a ver si algún otro se digne en dejarnos un poquito de vida, aunque no creo, ¿ah? No los veo con intenciones de dejarnos nada de... Uy, qué bonito. Retiro lo di y no llego. Vamos a continuar, hermano. Creo que por acá ya puedo morir porque creo que ya el checkpoint lo acabo de pasar, ¿ah? Así que un poco más tranquilos. Vamos a avanzar a la guarida del Catman Berto. Si puedo avanzar más, obviamente mucho mejor, ¿ah? A ver, un poco más de vida por acá. Ajá, ajá, excelente. Y hemos recuperado casi, casi la mitad de la vida con este bombarderos. Claro que sí. Baja rápido, hermano. No dejes que te toquen, hermanito. Ajá, tranquilo. Uy, no, me dieron. Me dieron. Eh, pero no importa. Todo bien. Sigue bajándome, hermano. Se viene el jefe, ¿ah? Una vez que yo pase a este robotón, el jefe estará ahí. El robotón siempre me toca. El robotón es un problema. Una buena técnica para esos robotones es congelarlos con el poder de Iceman. Pero como todavía no tenemos el poder de Iceman, no hay mucho que hacer, ¿eh? No hay mucho que hacer. Ya estamos recta final para llegar al Curatman Berto. Tengo que tener cuidado con esos amiguitos que hacen bastante daño, ¿eh? Ya está. Bueno, no creo que le gane con un solo golpe, pero vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Catman no es tan complicado, ¿ah? No es un robot master tan complicado, así que en teoría me mató. Ahora sí, prepárate para caer, hermanito. Claro. Uy, clarísimo que sí. Sufre nomás. Su, sufre nomás, hermano. Vamos a ver si no nos toca, ¿eh? Vamos a ver si no nos... Oh, ya me tocó. Quería hacerle su perfecta al Catman, ¿ah? Relájate, Catman Berto. Relájate. Ete, tranquilo nomás y hasta primer robot master completado. Muy bien, ya tenemos el poder de las tijeras y Elekman es débil contra el poder de las tijeras, así que nos toca visitar a este amiguito de la electricidad. Vamos para allá. Ya, este nivel es molesto por estos muñequitos de acá abajo, que no se les puede matar, solo congelar, ¿ah? Sé que hay un arma que los mata, pero ahorita no recuerdo cuál era. Ni modo, vamos a hacerlo de la forma tradicional, ¿ah? Claro que sí, ya. La forma tradicional trae tristezas, ¿ah? Pero bueno, ya está. Ya está. Unos cuantos golpes lo valió, me amán. Lo valió, hermano. Ahora vienen los rayitos eléctricos, todo tranquilo. Muy bien, listo. Otro cuartito completado acá. Yo simplemente puedo correr, ¿ah? Si yo corro rápido, en teoría no me daban. No, si te daban, si te daban. Error pepáurico. Error de cálculo pepáurico. Sube tranquilo nomás, ya me han bajado casi la mitad de la vida, ¿ah? Eso no es positivo, ¿eh? Uy, no, los bloquecitos que aparecen y desaparecen. La tristeza de muchos jugadores por aquellas épocas, estos bloquecitos de terror, ¿ah? De terror son estos bloquecitos. Pero bueno, no son tan complicados como los del nivel de Iceman, ¿ah? Los del nivel de Iceman ya son cosas serias. Ahí me recupero. No, esa vida es una trampa. Esa vida, siempre que la agarro termino muriéndome. Así que que se queda ahí nomás tranquilita la vidita. No la necesito. Estoy bien, vamos a subir por acá. Me parece que era el mejor camino. No, error pepáurico. A ver, un poco de vida por ahí. Vamos para recuperarnos. Vamos por dentro nomás. Mejor por acá. Prefiero la electricidad antes que a los amiguitos esos que están por el suelo, ¿ah? Ya, tranquilo, tranquilo. Trepa. Ajá, cuidadito. ¡No! Acá sí podía ir corriendo. ¡Ahí llegaba! Tenía que apurarme acá. Ahí era apurarse nada más. Acá necesitamos el poder de Gutsman para romper eso. Sería bueno porque es un buen ítem ese de ahí. Me parece que es el que hacía las plataformas, ¿no? Tal vez tengamos que regresar. Escalamos por aquí. Ajá. Vamos a subir un poquitín más. ¡Uy! No, pues no seas loco, Megaman. ¿Cómo te van a golpear ahí, hermano? ¡Uy! Ni siquiera era por acá el camino. ¡Me suicidé! Al menos comenzamos desde acá, pero es mi última vida. Así que no hay más chances, Megaman. No nos podemos morir, hermano. Ajá. Muy bien. Bien escalado por ahí. Tranquilito. Sigue trepando nomás. Ya. Estos amiguitos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo me sacan de aquí si estos robotitos? ¡Arrrr! Ya, bueno. Al menos nos dejó buena vida ese de ahí. Por la izquierda, Megaman. Ya sabes cómo es. Ya sabes cómo está diseñado este nivel para trollearte, ¿ah? Tranquilo. Re, 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 relajado. Ya está. Cuidadito, ¿eh? Cuidad. No te creo, papá. Salen rápido esos rayos, ¿ah? Pensé que los podría pasar a los dos a la vez, pero no. Ya, cuidadito con ese otro rayo, ¿eh? Ya lo sabes. Lo sabes bien, Megaman. Lo sabes bien, E. Bombardero. Claro que sí. Tremamos un poquitín más por acá. Y ahora se vienen otros saltitos endemoniados. Ya estamos cerca del jefe, ¿ah? Ya estamos muy cerca de Elec Man. Así que con mucha, mucha calma, Megaman. Por favor. Mucha tranquilidad. Eso es lo que necesitamos. Ya el robotón. Si no me toca el robotón, sería excelente. Ah, perfecto. Magistral. No lo voy a poder matar. Aguantante. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Es que no entiendo por qué soy así, ¿ah? No entiendo por qué soy así. ¿Qué me pasa? Ojalá lo mate, ¿ah? Porque si me mata Elec Man, todo de nuevo. A todo el nivel de nuevo. Elec Man es débil contra el ataque de Catman. Ok, entonces vamos a equiparnos. Ahoritita mismo es un poco veloz el Elec Man. Me mató. ¡Hacerlo de nuevo, Megaman! Ahora sí, te quiero ver, hermanito. Te quiero ver. Y ha venido preparado con mi poder de Catman equipado. Es una locura este jefe. Ya lo recordé. Se murió. Se murió. Y ahora nos toca el nivel de Iceman, que es probablemente mi nivel más odiado de todo el juego, ¿eh? Y todo por esos cubitos que aparecen y desaparecen. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va en este nivel de locura. Vamos por allá. A ver, a esos amiguitos hay que golpearlos en la cabeza porque si no comienzan a volar. Uy, por ejemplo, ahí. Y te traen problemas, ¿eh? Están locos. Están fuera de control. Tranquilo, Megaman. Relajado, hermano. Claro que sí. A ver, entramos a la agüita ahora. Acá se vienen los pingüinitos. Muy bien. Cuidado con esos pingüinales. Qué bonito. Gracias, pingüinómetro. Gracias por esa vida, mi pingüinaje. Los pingüinajes siempre están buenos conmigo, ¿eh? Siempre buenos los pingüinos. Saben que yo los quiero. Relajado, pingüiné. Relajado. Uno ratito, hermano. Claro que sí. Ya vamos a subir por acá. Ajá. Y ahí está. Ahora tenemos que... Bueno, sería bueno agarrarles la vida. Así que ven aquí, Vidauri. Ya está. Ya, el piso resbala en este nivel, ¿eh? Ténganlo en cuenta para algunos saltos complicados. El piso resbala. Acá tenemos nuestra primera parte de cubitos que aparecen y... ¡Ah! Desaparecen. Es una locura. Es una locura. Y eso que esto ni siquiera es lo más difícil, ¿eh? Luego se viene lo más... ¡Ah! ¡Pesadillas! Pesadillas del niño regresan a mí con este nivel. Que es simplemente... ¡Uy! Tremenda. Llegué, llegué, llegué ya. ¡Uy! Ya está. Ya está. Y ahora se viene esta otra parte que también es un dolor de cabeza. Al menos no te ponen muerte instantánea debajo. Que eso ya hubiera sido un exceso. Vamos a esperar acá. Vamos a esperar acá. Es la mejor estrategia. Ajá. Luego trapamos acá. Luego acá. Luego... Uy, tenía que subir por ahí, ¿ya? ¡Uh! ¡Ya! No te creo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya era hora, Mega Man, ¿eh? Ya era hora, bombardero. Ya. Y aquí, si me caigo, se arruina todo, ¿eh? Se arruina todo. Así que... No nos podemos caer, hermano. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Complicado el nivel, ¿eh? Ese es uno de los más difíciles del juego. Sin ninguna duda. Bueno, es mucho más fácil si es que tienes ese poder para hacer plataformas. Yo no lo tengo. ¡Oh! Mega Man, ahora sí. Ahora sí, bombarderito. Tenemos que completar esta tremenda locura sin meter la pata, hermano, ¿ah? Yo sé que podemos. Yo sé que lo podemos lograr, hermanito. Ya. Ahora, por favor, no te vayas a caer. Claro que sí. Cuidado con los pingüinajes. Vienen por ti estos demonios. Tranquilo, tranquilo. Mientras no te caigas, todo bien, hermano. Mientras no te caigas, todo perfecto. Ya. Ajá. Miren esta locura. O sea, lo que pasa es que las plataformas se mueven completamente random. No sabes a dónde se van a ir. ¡Wow! La locura esta parte de acá. Te dan una vidita como para recargarte. No la agarré, por supuesto. Pero sí que me voy a recuperar de energía, ¿ah? Bajamos por aquí. Creo que ya estamos cerca de Elec Man. Sí. Y miren, les voy a enseñar. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a usar el truquito de la corriente a ver si lo matamos. Ustedes saben que si pauseas el juego... No, ya, ya me quitó la pata, ya me dio. Ya corre. Solo corre, me aman. Pero bueno, es un truco muy interesante este de la electricidad porque tú la tiras, pauseas, despauseas y vuelve a hacer daño. Es un glitch. Uno de los glitches más usados del juego en realidad, ¿ah? Vamos a usarlo contra nuestro queridísimo Ice Ruman. A ver si le ganamos de una. De una. De... ¡Oh, hermano! ¿De dónde salió ese pingüino? Vamos, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es fácil esto, es fácil. Le lanzamos eso. Ajá. Congelado. No me funcionó. Ya. Una. Dos. Listo. ¿Ven? ¿Ven eso? ¿Ven? Eso es una hermosura, ese poder. Una preciosura. Ya está. Con eso, Iceman ha sido completado. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, maos y maas. Ya saben, si quieren ver más megamanes en el canal, si quieren que juguemos todos los megamanes del 1 al 11 por aquí, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Déjenmelo saber en los comentarios, voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Octavio Lachelo, que me pide jugar Ratchet & Clank. El segundo saludo va para José Isaías Bernal Fernández, que me pide jugar Red Dead Redemption 2, un juegazo. Y el último saludo va para Dani José Durán Cárdenas, que me pide jugar Bendy and the Ink Machine. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, maos y maas, los quiero mucho, hasta la próxima, chicos. Adiós.